¿Está? ¿Está agarrando? Sí, sí, está agarrando. Estamos yendo al principio del torneo, que nos han ayudado unos niños a llegar. Sí. Porque hemos encontrado en el tren anterior, hemos encontrado unos niños que juegan a Yugi. Les he preguntado si tenían Scrap Dragon. No tenían. No tenían. Han dicho algo muy curioso, que era un comentario sobre... ¿Scrap Dragon? ¿Para qué quiere eso? Y yo... Y otro tipo dice, sí, Scrap Dragon, dicen que van a hacer el nuevo meta. Yo, niños, el mazo no es malo. Tampoco bueno. Pero solo es bueno el Scrap Dragon. Era como para decirles eso, pero me callo porque eran nuestros guías secretos. Sí, los hemos seguido. Y luego, ya, graba el camino a la gente. La gente que hay detrás, yo que sé. Este, no creo que fue el estadio de fútbol del mundial. Asegur, se cae a dos, porque es muy pequeño. Se cae a dos, era rojo el otro, ¿no? Esto es como... Sí, por eso que era como más bonito y más grande. Sí, negro. Esto es como una décima... Ahora lo veremos. Tiene que caer otro. Es un nuevo controlador. No me agraes a mí, graba el pendiente. Es un 1% del campo del Barça. ¿Tú vas a quitar el ruler, que no sirve contra nada? No, el ruler me lo quitaré. Me quitaré el Catastro del Android por meterlo en el Scrap Dragon cuando lo consigo. Vale. Me parece mejor el Catastro en el mazo. ¿Por qué? Porque mata a Brionac. Y mata... Mata... Pero si vas a matar a un Brionac, puedes hacer directamente el enemigo al Brionac y hacer el efecto de Brionac. No hace falta. Y te lo haces vía Reborn. Pero lo haces vía enemigo. No sé, yo prefiero eso. También mata a Scrap Dragon. ¿Es que el Dragon es tierra? Sí. No es tan tarde. Tengo frío. Graba tú que me estoy dando la mano. Tú tienes guantes. Vale. Lo que seguimos se ha parado. Voy a ver el GP. Yo tengo un mapa. Vale. Están a punto de cerrar las inscripciones. Son y 32. Nada, es que a media hora. Menos. Vale, por ahí. ¿Qué dirección pongo? No, sí, ya está. Ya nos llevan. ¡Joder, tanta gente! Sí, que nos siguen a nosotros. No, no sé, estos saben dónde van. Yo no tengo ni idea. Ese tiene un papel. Ya, pero si el que tiene un papel está como nosotros, que sigue a alguien. Yo tengo un papel. ¿A quién sigue el de delante de todos? A nadie, sí que... Mira, hay más gente. Lo importante es no dejar de ver gente. Esos son... Qué rico moras y grosellas y... Frambuesas. ¿Cuántas horas hace que no comemos? ¿Qué? Más de dos horas. ¿Ayer a las 8 de la tarde? Sí. ¿Podrá ir? ¿No? Sí. No sé, tampoco tengo mucha hambre. Tampoco comimos ayer, solo merendamos. No, pero bueno. Ahora nos tampamos algo. Habrá algún tipo de comida ahí. Primero hay que adorcir cartas. Yo no. Bueno, sí, ni tú no tienes que grabar algo en ultimate para darle el otro a Kevin. No tienes dos books, porque dos books super, si no no puedo jugar bien la barra. Se te roban los rados más que nadie en el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Casi yo ayer que me robó y estaba a 3 de mano. Está lloviendo un poco. Está lloviendo encima. Está quedando una gotita. ¿Quieres un paraguas? Sí, me lo saco del culo, ¿no? Y encima abierto. Rasgando la comisura anal. No, sí, sí, sí. ¿La bandera de...? ¿Qué bandera de esta tú que sabes de geografía? ¿Yo? Sí. Si yo pensaba que todo lo estaba en Madrid. ¿Ucraína, Polonia, no? No sé. ¿Ucraína? Será seguramente de una ciudad de... ¿Bielorrusia? No, será seguramente de una ciudad alemana. Tipo la Comunidad de Madrid o... Porque son chicos jóvenes, no creo que se vayan desde muy lejos. ¿Tú si fuertes de Madrid ya verías la bandera española? ¿Eh? ¿Tú si fuertes de Madrid? Sí, pero no tengo. La niga que tengo está atada a un palo. ¿Y en donde te llevabas en el aeropuerto? No, el palo no te lo he ganado. Está lloviendo cada vez más. Voy a cortar porque si no se mancha esto y dejaré de disfrutar de estas magnificientes... Mira. ¡Yuguiro! ¡Ah, qué bien! Por fin, Rul Congres. Bien. Pero bueno, no te dejes de grabar. A ver si es el mismo sitio. No es el mismo sitio. Rul Congres era como se llamaba el otro. No, o sea... Sí, es el mismo. ¿Es el mismo? Que aquí es donde tú estabas comiendo, haciendo un site, que estabas comiendo una salchicha o algo. Bueno. Siempre comiendo salchichas. Que dejaba a Denis a nuestro lado. Que fue de lo que conociste a Gruner. Sí. Que ellos no comían y estaban jugando todo el rato. Los italianos eran los que no comían. El mismo sitio. Pues bien mal que nos fue. Dos, cinco cada uno. Sí, pero... Después de hacer top 8 en nuestro nacional... Yo que es 180... Mira esta Vitorio. Sí. Míralo. Taqueando. Yo 188 y yo 189. Vamos a la parte delante de la cola. Sí, para colarte. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Graba la cola? Sí, sí. ¿A quién vas a ver que conoces? No lo sé. Ah, cola para arriba. ¡Joder! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un pequeño niño se rompió... ¿A un video? ...de aquí. Están en nuestro tren. Así que seguimos ellos. Tengo tus taisas. Sí, compré para ti también. Interesante. ¿Cómo no? ¡Ah! ¡Mira lo que me traigo a ver! ¿El caballo es donde es? ¿Qué es esto? Es mi ciudad, Tessalalinga. ¡Ah, de Nifia! ¡Mira! Yo tengo unas caras conocidas. ¿Bien? Sí. Pero no las conocen. Son gente que no suena a tocar. Sí. ¿Te has apuntado ya? ¿Has... ¿Has... H... 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 ¿Qué harías hacer entonces? Eh... Hacer cola. ¿Desde dónde? Desde... ¿Tienes medio, bro? ¿Tienes medio medio, bro? No, no, aquí, aquí, aquí. Ah, ok. Gracias. ¿Desde la empresa te llamó... ¡Oh, por fin, aquí! Sí, 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 hombre. ¿Y necesitas un cosi? Ah. Bueno, voy a dejar de grabar que ya... Eh... ¡Venga!